Hola a todos y el video del día de hoy es de productos que ya me terminé, sí, tengo esta bolsa con varios productos vacíos y básicamente lo que les voy a decir es qué producto me terminé y si lo volvería a comprar, sí o no y por qué, sí, así que vamos a comenzar estos no tienen ningún orden en especial, es literalmente como los vayas sacando de la bolsa el primero es el Living Conditioner Freeze Ease de John Frieda, este lo deben de haber visto en mi rutina de cuidado de cabello o cuando he hablado de productos de cabello, este es un acondicionador en Sprite que te pones después de bañarte, después de lavarte el cabello con el cabello aún húmedo y esto ayuda a desenredar el cabello, sí lo voy a volver a comprar porque es de mis productos básicos de años y años y años, pero tengo como un mes y medio, no, como un mes que se me acabó y no lo he vuelto a comprar porque se me enreda mucho menos el cabello porque estoy usando un shampoo y un acondicionador diferente que acabo de hablar de ellos en una reseña, es de Proclem, es el shampoo de aceite de olivo entonces no he sentido la necesidad de utilizarlo, o sea, esto pues ya no me es realmente necesario porque ya se me desenreda muy bien con el shampoo y el acondicionador pero en los días en los que quizá no me acabo de lavar el cabello o que sí voy a traer el cabello suelto y sé que lo voy a traer suelto, esto si lo aplicas también ayuda a evitar que se enrede entonces sí lo necesito para eso, pero no me súper urge en este instante, sí entonces sí, sí, sí lo volveré a comprar, si tienen cabello, ahorita lo traigo medio lacio pero si tienen cabello ondulado y delgadito, sobre todo cabello como fino y seco saben que se enreda muy fácil, entonces eso ayuda mucho el siguiente producto este es el tónico para minimizar poros de Olay que tiene Witch Hazel y es para piel normal este tónico me gustó mucho, mucha gente me decía que por los altos niveles de alcohol he resecado la piel mucho, a mí no me la reseco mucho me gusta, es bueno, Olay es una buena marca tiene un buen aroma, o sea, me gustaba el olor sí huele a alcohol, pero huele como a... no sé, tiene una fragancia refrescante, me refresca mucho la piel por el momento no lo voy a comprar porque estoy utilizando un tónico de Garnier que es el Anti Spot y este me gusta mucho, pero me empezaron a salir muchos, muchos granitos y este como que sí los controlaba y como que a veces no entonces por eso, y también digo, cambié todo mi limpiador y toda mi crema toda mi rutina de limpieza facial de la cual si quieren les hago un video pero por el momento no lo voy a comprar porque estoy muy contenta con el de Garnier porque me está funcionando muy bien porque tuve acné muy severo durante diciembre y este, pero digo, es bueno o sea, es bueno si tienen, no creo que sea para piel normal creo que es más bien para piel mixta sí, pero por lo pronto no lo voy a volver a comprar si en algún punto se me da la oportunidad sí lo volvería a probar esta es la Light Night Cream de Neutrogena de Neutrogena esta es la crema de noche me la acabé así literal hasta el fondo ay, es una crema muy rica muy... es de esas consistencias muy muy ricas es como una especie de crema densa y me gusta mucho sobre todo para la noche porque mi piel en diciembre estaba muy muy seca ahora, la cosa es que ahorita cambié como de toda mi rutina como les decía y ahorita no la voy a comprar porque mi piel ahorita está en una onda que está como más grasa menos seca tengo piel mixta con tendencia a ser seca si ustedes tienen piel seca piel normal o piel mixta con tendencia a ser seca esta es la mejor crema de noche y me gustaba como ponerme kilos y kilos en los ojos y en las ojeras y estaba fabuloso pero... sí la voy a comprar nada más me quiero esperar a que mi piel como que se estabilice porque les decía que tuve como mucho acné muy feo en diciembre digo, para mi buena o mala suerte fue el mes que tuve el problema con mi compu y no podía subir videos pero... este... sí, o sea, ahorita necesito como más otro tipo de tratamientos me voy a esperar como unos dos meses más a que mi piel ya se regule y entonces utilizaré esta de noche de nuevo pero sí, sí, sí la volveré a comprar definitivamente la siguiente es... híjole, tengo dos y suelo tener como 10 de estos este es el limpiador de brochas de Face Secrets el Professional Brush Cleanser y este limpia, acondiciona y protege las cerdas de sus brochas ya sean brochas de fibras naturales o fibras sintéticas esto lo venden en Sally Beauty Supply tengo un video de cómo hacer spot cleaning o limpieza inmediata de sus brochas y desinfección este es un producto fabuloso tengo años usándolo cuesta 75 pesos tiene 118 mililitros y funciona maravillas para limpiar y desinfectar sus brochas esto, digo, ya tengo uno nuevo que ya estoy por acabarme entonces claro que definitivamente se los recomiendo lo siguiente es otro producto de cabello y este es el Beyond the Zone Protein Cocktail este tiene provitamina B5 y es un tratamiento que se deja en el cabello y es como un shot de proteínas a tu cabello me sucede lo siguiente desde que empecé a utilizar ahorita les hablo más de este pero hablé en un video recientemente mi shampoo de aceite de olivo de Proclaim y mi acondicionador siento que no he necesitado tantos productos como antes necesitaba lo cual me habla de que estoy usando unos muy buenos productos o de que mi cabello está respondiendo muy bien a ellos y este cocktail de proteínas por supuesto que lo voy a volver a comprar pero ahorita en este instante no creo necesitarlo casi siempre lo utilizo más en épocas de calor o cuando hay más humedad porque siento que de alguna manera mi cabello como es seco como que nada más chupa la humedad pero realmente no está nutrido y parece que está humectado pero realmente no lo está entonces si están como en climas cálidos o en época de que están mucho en la alberca en la playa este tipo de productos que tienen concentrados de vitamina bueno proteínas básicamente ayuda mucho a su cabello sobre todo para que crezca sano y sedoso entonces ahorita en este instante no lo voy a comprar pero este igual que el Free Seas son como mis productos que he utilizado durante años y años y cada cierto tiempo del año o cada que empiezo a ver que mi cabello responde diferente siempre regreso a estos productos y lo ponen súper sano súper bonito entonces sí ahorita me voy a quedar simple y sencillamente con mi acondicionador y mi shampoo de Proclaim pero sí por supuesto que lo volví a comprar yo creo que en la historia he usado como 10 botellas de estas y el siguiente esta es una mascarilla creo que todavía tiene un poco no ya no tiene nada bueno esta es una mascarilla intensa de reparación e hidratación intensa esta es de ION como se podrán dar cuenta casi todos mis productos de cabello los compren Sally Beauty Supply este es el Moisture Solutions Deep Nourishing and Hydrating for Extremely Dry Hair este es para cabello muy muy seco si tienen cabello muy seco esto les va a salvar la vida un poco de esta mascarilla en todo el cabello de raíz a punta especialmente de medios a punta una vez a la semana o dos veces por semana y van a notar como su cabello recobra vida se mantiene muy 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 hidratado ayuda a guardar esa hidratación en su cabello que no nada mas les dure justo después de haberse lavado el cabello sino que durante los siguientes días van a notar que su cabello se ve mas sano ayuda muy bien a desenredar el cabello si tienen ese problemita de que su cabello sea rebelde y también ayuda a eliminar el freeze aquí no dice nada de específicamente ayudar a eliminar el freeze pero que siempre cuando un producto es hidratante ayuda a bajar el freeze porque cuando se freezea es porque el cabello está maltratado o deshidratado este es un excelente producto también tengo años usándolo y es de los que siempre vuelvo y vuelvo a usar a ver de cabello ya para casi terminar este es de organics es el hydrating macadamia oil es el aceite de macadamia por fin se me terminó tenía como dos años con este aceitito y lo uso casi diario lo dejé de usar un tiempo cuando estaba utilizando el del bibb que es el óleo extraordinario que está muy padre pero con los meses no tanto con los días pero con los meses me empecé a dar cuenta que el del bibb como que de pronto hacía un poco más pesado mi cabello y ese es un problema cuando tienes tengo mucho cabello pero lo tengo como muy delgadito entonces de pronto si pongo demasiados aceites o cosas pesadas se puede empezar a hacer paso eso con el del bibb entonces dejé de usarlo y volví a usar este dejé de usarlo cuando se me acabó y volví a usar este y este es mucho más ligero ahorita vienen en otra presentación y tengo otro que tiene o sea ya tengo otro que tiene una presentación que viene en Sprite pero es un excelente aceite y ayuda muchísimo al cabello seco y en general creo que le ayuda sobre todo a las puntas secas los aceites ayudan mucho y también ayudan mucho a darle más cuerpo al cabello entonces este lo recomiendo 100% por supuesto que lo volveré a comprar último producto de cabello se los prometo este acabo de hablar de este hace como dos semanas este es mi acondicionador de aceite de olivo de Proclaim el shampoo todavía me queda como 3-4 lavadas y lo tengo en la regadera pero ya se me van a terminar mañana voy a comprar más no puedo terminar de expresarles que maravilloso producto que maravillosos productos son estos si tienen cabello seco cabello delgado cabello ondulado esta es la maravilla si no nada más realmente restauró mi cabello de que le regresó esa hidratación vitalidad brillo y seducidad que yo creo que tenía años sin tener sino que también y algo que me gusta mucho le regresó mucho la textura natural a mi cabello ahorita lo traigo secado con secadora o sea nada más así como por encima no me lo peiné con secadora no me lo moldé pero mi cabello natural es este es ondulado y me gustó mucho de este shampoo y este acondicionador que salgo de la regadera y me queda ondulado fabuloso y no tengo que hacerle absolutamente nada para que mi cabello se vea bien se vea arreglado bonito y con cuerpo se ve como si me lo hubiera hecho adrede ¿no? entonces eso es algo padrísimo y sobre todo este es dice que es un acondicionador a brillantador y un shampoo a brillantador realmente si le dan como ese brillo que ustedes alcanzan a ver si mi cabello ya no lo tenía entonces le da mucho cuerpo al cabello y de verdad si tienen ese gran problema de que su cabello se enreda como si no hubiera un mañana esta es la línea que tienen que tener en sus vidas el Proclaim with olive oil y de hecho este shampoo y este acondicionador técnicamente digo no al 100% pero ha reemplazado como todos estos porque no he sentido necesidad de ir a comprarlos claro que los voy a volver a comprar porque siempre regreso a estos productos pero en vez de usar 5 o 6 productos para el cabello nada más utilizo mi acondicionador y mi shampoo y voilà es una maravilla y lo último son 3 artículos de maquillaje y una crema facial esta es la crema facial de Olay Complete este es el Daily Defense Olay Moisturizer with Sunscreen tiene factor de protección solar del 30 esta es para piel sensible es muy buena es muy hidratante si tienen piel mixta sobre todo mi piel mixta con tendencia a ser seca o piel normal no es como el humectante más rico para la piel seca pero hace muy bien su trabajo es muy bueno me gusta mucho es muy ligera no irrita la piel digo es para piel sensible la puedes aplicar en los párpados y no irrita los ojos tiene un muy buen factor de protección solar mi único problema con esta y la razón por la que mínimo ahorita no la voy a comprar es que en diciembre empecé a tener muchísimos granitos y es entre que mi dieta de llevar una dieta más o menos orgánica todo el año en diciembre me valió queso y empecé a comer todo tipo de azúcares y comidas procesadas y demás que yo sé que eso fue lo que causó el gran acné también la parte de la superficie no estaba sanando y creo que esto no ayudó a que sanara o sea a lo mejor esto no me causó el acné pero yo de plano dije o sea esto no me está ayudando entonces lo dejé de usar le queda muy poquito realmente pero sí o sea en cuanto dejé de usarlo noté como varios cambios en la textura de mi piel entonces quizá ya estaba un poco viejo digo muchas cosas digo la crema a mí me encanta me fascina el empaque es fabuloso y el producto es fabuloso pero coincidió que traía como mucho acné entonces dije bueno quizá también ya es hora de cambiar un poco de productos porque estaba usando productos como muy pesados la crema de noche de neutrógena y lo de mi cambio de dieta drástico entonces eso pues no ayudó pero bueno ahorita estoy usando como otras cosas les haré un video y los últimos productos que me quedan son de maquillaje básicamente casi todo fue de cabello muy bien el primero es este corrector este es de Allmay es el Wake Up Makeup en 030 Medium como se podrán dar cuenta rasqué hasta el último gramo de este producto es un corrector excelente tengo una reseña sobre este producto si lo quieren ver de supermercado es mi corrector favorito cubrojeras ilumina da mucha vitalidad al rostro y además tiene como ese como ese efecto como cuando traes algo muy fresco en tu rostro como un tónico o algo así y tiene como esta textura es muy fácil de aplicar trae esta brochita es muy limpio y pues creo que es como el tercero que me acabo y me encanta es mi máximo este es en 030 Medium y otro corrector este es el Fake Up de Benefit si se fijan ya de plano saqué hasta también hasta el último gramo de este producto es un excelente corrector iluminador no es el mejor digo tengo una reseña también de este les dejo el link para que lo chequen ya lo he dicho antes no es el mejor corrector si tienes ojeras muy severas este es más como para dar una cobertura media y darte como ese efecto luminoso es de larga duración es muy hidratante lo cual es muy importante y pues chequen la reseña este definitivamente ambos definitivamente los los voy a volver a comprar y el último es este Rimmel es el Extra Volume Collagen Waterproof de L'Oreal cuando lo empecé a usar me gustaba mucho sobre todo me gustaba mucho porque era prueba de agua y lo empecé a usar en el verano pero con el tiempo se fue haciendo vaya lo pude usar como nada más como tres meses con el tiempo se fue haciendo como una fórmula muy pegajosa y que después de un rato en tus pestañas se cae muy fácilmente así que digo el cepillo es fabuloso pero desgraciadamente la fórmula no sé se echó como se secó muy rápido y ni siquiera se secó se hizo como pegajosa entonces no me funcionó este definitivamente no lo vuelvo a comprar nunca jamás sí pero sí es a prueba de agua y es bueno en cuanto a ser a prueba de agua y es muy negro pero sí a mí se me hizo como chicloso extraño nunca me había pasado eso con un Rimmel y bueno eso es todo por mi parte estos son los productos que me he terminado durante los últimos meses si se fijan básicamente todo lo volvería a comprar pero hay cosas que igual en este instante no compraría y bueno pues cualquier duda que tengan comentario déjenlo en los comentarios la información sobre los productos mencionados se los dejo en la caja de información los veo en el próximo video y bye en mi rostro porque sé que me van a preguntar traigo delineador café a ver dónde está el zoom ok traigo delineador café muy dramático este es uno de los fluid lines de MAC este es en café y se llama deep down es de mis delineadores favoritos de todos los tiempos en mis mejillas traigo mi shimmer brick de bobby brown en bronze y en mis labios traigo de la nueva línea de bálsamos mate de Revlon es el 210 unapologetic y bueno ahora sí los veo en el próximo video y bye